Miren, me llamó la atención este color aquí. Miren qué bonito. Ahora entiendo por qué hay piedras verdes, pero por qué sí hay jade aquí. Porque sí, sí hay mucho material verde, algunos cristalizados, algunos no obvio, hasta que la piedra se pule completamente. Déjenme les enseñar algo, perdón que se me hable la cámara. Bueno, vamos a ver si encontramos bebida, el jarro. A ver si se ven algunos colores distintos. Miren eso rojo que está aquí. Les juro que pensé que era un pedazo de árbol, un pedazo de madera, pero sí es, pero está petrificada, miren. Parece una mano. Vamos a ver si hay un pedazo. Chau. Chau. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver Si encontramos los hatches que dejé allá Ahora vamos a pelar Ahora vamos a pelar Vamos a ver Vamos a ver Y vamos a ver Ya es hora de irnos Porque ya hay zancudos Ahora sí Todo el día no hubo Y ahora sí Ya Vean qué bonito está aquí Por el río Por eso extraño entre semana andar acá en las montañas Es bien bonito estar adentro del agua Miren las diferentes clases de piedra que hay aquí Miren qué Qué piedra tan rara Es una piedra volcánica Es una piedra volcánica Bueno Al parecer habíamos dejado por aquí Un par de huskies bien hermosos Pero creo que ya no están Pero creo que ya no están Oh, están allá Déjenme a ver Una vez que me ves Estaba por aquí Bueno Igual están bien grandes Es por eso me los quería llevar Porque sí Siento que sí vale la pena Miren este que está aquí Oh, yeah Quiero lavar este, miren Quiero lavar este, miren Es un pedazo de madera petrificada, estoy segura Pucacón Aperte B crown Es un pedazo de madera petrificada Pero no lo hago Esdržte El pedazo de madera petrificada Pues El pedazo de madera petrificada ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se partió esa piedra. Bueno... Miren, aquí está. Lo que voy a tener que llevar ahorita. ¡Me lo quiero llevar! ¡Está hermoso! Bueno, vamos a seguir de aquí camino al carro. A ver qué alcanzamos a ver por aquí. Algo distinto. Porque, como les dije, hasta ahora se me terminó el agua. Voy a tomar. Y la comida. ¡Qué bonito! 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 ¡Gracias! Miren, qué bonito. Miren, qué lindo. Miren, qué cantidad de jaspers que hay aquí. Miren, qué bonito. 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 Miren, qué bonito.